Señor Jesucristo, perdidos del Cristo, y en tras de los trabajos caballos sabrían de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que pese a los apóstoles la paz del Señor y la paz del Señor, no te le hagas en cuenta de nuestros pecados durante la vida y el frío de cielo, y conforme a tu palabra con sede de la paz y la orden. Tú que se le das por los signos de los signos, la paz del Señor es de siempre con ustedes, con el Padre que usted sea paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.